El presidente Gustavo Petro se refirió fijamente a las elecciones venezolanas. Asegura que hay graves dudas alrededor del proceso electoral. Petro advirtió que las dudas sobre la legitimidad del proceso electoral venezolano podrían llevar a una intensificación de la violencia política en el país. El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la situación de los comisos en Venezuela a través de una extensa publicación en X, donde expresó su preocupación por las posibles graves consecuencias de una polarización violenta en el país vecino. El mandatario colombiano instó al gobierno venezolano a permitir que el proceso electoral culmine en paz con total transparencia, incluyendo un escrutinio minucioso y la veeduría de todas las fuerzas políticas y organismos internacionales. Petro advirtió que las dudas alrededor del proceso electoral podrían llevar al pueblo venezolano a una división profunda. Las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta, aseguró. El llamado de Petro incluye un acta de exhortación al gobierno de Nicolás Maguro para permitir un escrutinio que contemple el conteo de votos y la revisión de actas, garantizando transparencia y paz. El escrutinio es el final de todo proceso electoral, debe ser transparente y asegurar la paz y la democracia, afirmó Petro haciendo eco de la necesidad de unas elecciones pacíficas. Además, Petro sugirió un acuerdo entre el gobierno y la oposición que respete al máximo las decisiones del pueblo venezolano y que pueda ser presentado como una declaración uninatural de Estado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Proponemos respetuosamente llegar a un acuerdo entre el gobierno y la oposición que permita el respeto máximo a la fuerza que haya perdido las elecciones, enfatizó el presidente colombiano.